De alguna manera yo pienso que si está hermoso este país y bonito pero para venir a hacer su casita que yo pienso que es una de las cosas más grandes que todo ser humano Vamos a bajarle un poquitito a esto porque pocha acabamos de de moverla, de hacer pesa para quien de Carlos pocha está pesada eso va y está haciendo la cajuda iniciamos un video más hoy estoy nada más y nada menos que con Manuel estamos dentro de la máquina de él porque acabamos de traerla, de hacer las pesas si pesas animalas va si le truenas animalas pesadas bueno en el video del día de hoy así como lo vieron en el subtítulo si, claro que si, vamos a hablar más o menos con los integrantes de la chamba, en este video va a estar Manuel que lo tenemos aquí el primo Rodrigo, cerraremos el video con Abraham bueno en este video lo que consiste es las últimas palabras prácticamente porque ya yo en lo personal terminamos, yo terminé ya casi que el ciclo diríamos así de la chamba quien la usa primero quiero agradecer a todos ustedes que están pendientes de los videos, que están viendo los videos que los están compartiendo muchas gracias vamos a estar haciendo muchos videos y un video conecta con el otro porque estamos haciendo la transición lo he dicho esto en todos los videos anteriores si no has visto toda la serie de videos que hemos visto te invito a que te suscribas al canal y empiezas a verlos todos porque y así vamos a seguir haciendo más videos también de repente de vez en cuando van a ver videos de las cercas también hechos por Carlos y Abraham entonces hoy que tengo a Carlitos aquí y prácticamente digamos que ayer fue último día que yo también con ustedes verdad yo los felicito felicito a Carlos porque que ha aprendido mucho ha madurado mucho para ser un cipo tío bueno ya no un cipo tío tiene 21 ya para ser de macho ya tiene 21 ya ya no hay aquí tenemos a Carlos y mi hermano el tiempo ya trabajando el propósito se cumplió en el cual era que aprendiera a hacer el trabajo pues el idioma lo sabe mejor que yo lo felicito por eso porque también en un corto tiempo que estuvo en la escuela como cuánto estuvo como seis meses presencial como seis meses presencial aquí desde que llegó porque Carlos entró menor de edad y tuvo la oportunidad de ir a la escuela ¿cómo se llama eso? high school high school estuvo en la high school y en ese tiempito pues aprendió mucho mucho inglés y yo me alegro por eso verdad y con respecto al trabajo pues aprendió mucho siempre hay muchas cosas que uno va a seguir aprendiendo siempre siempre mi consejo es que siga siempre abierto al conocimiento y que escucha a todos los demás y que usted que es el que habla con el cliente que es el que habla con la gente siempre sea el que ande la cabeza siempre levantada en temas del trabajo verdad no que oh ingraído que oh no sino que con cuestiones del trabajo pues siempre una buena postura y una buena ganas de trabajar entonces yo lo felicito en lo personal lo felicito mucho ya depende de ustedes yo ya hice a mi parte por decirlo así ya depende de ustedes el proceso que ustedes quieran como va a ser la situación yo sé que el trabajo fue duro el que hicimos ayer fue bien difícil muy difícil los cerqueros saben que es la chamba yo respeto a toda la flota que le voy a la maceta especialmente todos los emigrantes que estamos en países que no son los nuestros porque en los países de nosotros si trabajamos pero a un ritmo un poco diferente yo ya trabajé allá trabajaba en Gildan saludito para los ex compañeros de Gildan y para todos los maquileros allá en nuestra patria hermosa patria que ya cuando estés viendo este video posiblemente yo ya esté por allá tomándome una agüita de coco y usted quebrando piedra aquí está bien entonces pero la gente aquí todos los por ejemplo saluditos para los ruferos los zairiceros como se le dirán a los del zairing zairiceros digámosle ruferos, zairiceros los yarderos toda la flota que andan haciendo plomería que andan haciendo cerca botando basura restaurante la gente en el restaurante pareciera que ese no fuera un trabajo pesado pero muy pesado y estresante entonces yo felicito a toda la flota me identifico con todos ustedes muy difícil entonces ahora Carlitos y Abraham y todos los que se quedan trabajando les toca afrontar la situación ponerse a la altura de la situación y seguirle volando las macetas para cumplir nuestra meta la meta que todos nos ponemos al momento que llegamos aquí yo una meta para mí una de las más grandes y que posiblemente ya cuando ustedes estén viendo este video se me haya cumplido es regresar a mi país sano y salvo dios primero que si lo permita porque en el momento que estoy grabando este video todavía estoy en la usa entonces dejamos el teléfono a Manuel para algunas palabras si usted quiere decirme algo o a la gente o lo que usted quiera yo escucho me pongo la gorra no primero que nada pues agradecer porque en primer lugar yo no estuve aquí sino gracias por vos después de eso las cosas que he aprendido desde lo del idioma pues así porque de alguna manera uno se motiva cuando mira que la gente hay como vos no te tocó no te tocó la oportunidad de ir a la escuela o así y siempre miraba que andabas ahí una palabra una palabra una palabra entonces digo yo si este man que no está yendo a la escuela le entró con ganas a la materia de aprender el idioma yo que estoy yendo a la escuela ¿por qué no? y si alguno de los que está viendo el video este estudiando la escuela y por decir así le vale chancleta de que no yo voy a la escuela cheque voy a hacer mi año y así pues yo diría que como consejo yo que ya pase por el proceso es difícil los primeros meses porque yo los primeros tres, cuatro meses este me llevo puercas me tocaba que me hablaban no les entendía solo me reía pero yes, yes, yes si yes ajá y la risita con el trabajo porque hay días que se pone bien difícil el sol está bien caliente las piedras están bien duras pues nada como ya de primero dije agradecerte a vos tanto por la motivación la oportunidad que se está dando la oportunidad de estar aquí ya super si, entonces nada más eso y que igual al que está aprendiendo ahorita lo que sea que está aprendiendo ponerle constancia motivación que así se logra por experiencia yo lo felicito como le dije al inicio lo felicito porque del cipote que era allá en el rancho ahora pues hay un escalón más arriba lo felicito y yo lo insto a que siga luchando y espero que muy pronto hoy va a ser el último día que vamos a estar nosotros aquí bueno las pocas horas que faltan en el momento que estoy grabando este video faltan son las siete y media serían como unas siete horas más o menos que todavía nos queda de quien la usa más o menos un poquitito más como unas diez horas todavía aquí pero ya de aquí vamos a darle para Houston y de Houston para Honduras entonces yo lo motivo y le digo compa pongase vivo que ya lo estamos esperando todavía para que sigamos de repente chambeando un poco más diferente si entonces mis felicidades que ahí estamos me despido de Manuel ya de las chambas también de la cerca nunca decimos que nunca más lo vamos a hacer no sabemos las vueltas de la vida por cualquier cosa siempre aquí estamos síganos y vamos a estar grabando más videazos en este preciso momento ya compramos el pipirín voy directamente donde están los chavalos rumbar la temperatura está bien perra está a 93 la sensación yo estoy seguro que están arriba de 100 entonces me imagino que están bien cansados allá podrían que quitar una cerca vieja entonces ahorita cuatro chatitas los va a refrescar un poquito pollo con tajada lo vamos a poner ahí el que agarre el que le toque el pollo con tajada o el que le toque la chuleta todo es rico muy rico pero vamos a ver a quien le toca acá qué cosa y vamos a seguir guachando así que guachan a continuación a ver qué sale del pipirín ya estoy aquí donde vamos a echar los del pipirín ahorita vamos a echarnos sería como nosotros decimos la última cena bueno sería el último pipirín el último pipirín que los vamos a echar juntos al menos por un tiempo porque yo pienso que la idea también mía de irme también es como de ellos algún día algún día ¿verdad? nos vamos nos vamos primeramente Dios pronto más o menos Carlos unos 80 años pasan rápido ¿yo le pongo que? que venga voy primo ¿si primo? ya el primo ya se va primero que yo entonces yo me voy a echar este pipirín y luego seguimos a continuación a ver qué sigue en la conversación guachen lo que me salió a mí guachen ve un poquito contada bien rico exactamente ahorita que estoy subiendo este video estoy grabando son las 12 y un minuto y guachen tenemos a Manuel ¿qué le salió ahí? que rico ese pollo contada ¿qué te salió a vos Abraham? carne asada deliciosa que rico primo ¿qué le salió a usted? carne asada que rico con tajada con aderezo que rico lo que más me gusta es ese pedazo de mesa que te has tirado con horchatía pero se aprecia mucho y está rico la verdad está rico pero estoy seguro que ahorita que llegue de Honduras horchatía de la caja de Gloriona como lo que hacía mi tía Erika está rico bueno así que en este momento hacemos la condecoración como se llama de Kabil como que se llama Kabil 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 el primo lo coronamos de Kabil Santador así el primo ya se la da primo ya primo yo también ya me la doy primo pero el primo no lo va a ayudar a terminar la chamba porque ya el primo ya se va pero me gusta ¿sabes qué del primo? que el primo siempre habla como con sentimiento con corazón porque una vez lo grabé yo creo que fue el 31 de diciembre es que el primo tiene el don de la oratoria y dijo algo así como no sean felices o no sé no busquen la felicidad aunque sean felices no sé por eso te digo también no me sale nada eso usted me va a decir primo porque ya no lo volvemos a ver por un tiempo porque usted va para Guatemala en unos 85 años que van a pasar de volada y yo lo voy a visitar allá usted lo va a visitar donde a mí donde a yo dijo Herminio no primo que gracias por la oportunidad que me ayuda a trabajar con ustedes la verdad que es un gran grupo y bueno ya de aquí nos vamos a separar todos digo porque ellos se quedan solos que le echen ganas y que le pongan toda la gana que se necesita y usted pues primero Dios llega bien a ir con su familia la que fue allá y si yo lo permite en algún momento nos vamos a volver nos tenemos que volver 100% para que para que hagamos para que hagamos un cuento el primo del cuento le dice comprender pasame ese cuento un pedazo de palo un ejemplo cada quien se entiende yo al primo también tengo que decirle poniendo un mango un machete también al primo para mí el primo bueno Brian Carlos saben siempre a veces le he dicho que el primo de los trabajadores todos son muy buenos pero el primo como que tuvo un crecimiento bastante rápido porque él cuando empezó con nosotros ya tenía una gran idea en comparación con digamos con Carlos con Brian con Moisa con Mario empezaron desde cero va con nosotros empezar a trabajar y ya el primo pues ya venía con una idea muy grande ya de cómo se hacen hacer que todo y aprendió lo que no sabía muy rápido también así que primo felicidades usted es un hombre de bien primo oiga lo están llamando entonces primo un gustazo nos vemos pronto me siento muy triste yo haciendo una serie de videos que uno conecta al otro fíjate de los videos que estamos haciendo en este video ando vestido así porque hay otro video también en el canal en el momento que estén viendo este video está por subirse otro video de cómo le cambiamos el aceite al camión por última vez bueno yo de ahí te toca a vos de ahí me toca a mí bueno que ya vi como es ya viste fíjate ya nos vamos a chambear juntos bueno al menos por un tiempo porque si Dios lo permite como somos vecinos allá yo te voy a tomar los cocos allá a morir algunas palabras en específico me entendés algo que vos te salga del corazón algo tierno romástico estás triste y estás triste no llores no que puedo decir si querés agarrar el micrófono me entiendes para que te mira como me voy a me voy a inspirar es que para estas cosas uno tiene que inspirarse no pues la verdad que en primer lugar me siento alegre me siento muy muy alegre porque el hecho de que de que ya vas a poder regresar a nuestra tierra me siento alegre por vos porque siento y hasta como es comparto hasta cierto punto la alegría pues porque siento que ha de ser bien bonito me entiendes poder regresar después de haber estado aquí chambeando rumbándole me entiendes como es pues y como se hizo y lograr pues las cosas que hasta hoy has podido lograr y Dios primero que te siga bendiciendo y podas cumplir otras aspiraciones que tengas me entiendes y pues pedirle a Dios pedirle a Dios que también nos den la oportunidad de regresar y pues allá volver a chambear primeramente de diferente manera menos duro porque ha estado perro aquí ha estado perro la chamba que hacemos pues es bonita hasta cierto punto porque uno conoce varios lugares no chambea todos los días en el mismo lugar va a diferentes lugares conoce diferentes personas cada día y la chamba pues a veces está papita pero a veces también toca rumbarle como es esta perra esta perro de ahí pues por otra parte agradecido con vos me entiendes porque gracias a Dios y a vos pues estoy aquí gracias a vos aprendí el trabajo y gracias a vos he aprendido muchas cosas y me siento muy agradecido no me siento muy agradecido quiero que voy a llorar vos querés llorar vos eres casaca no la verdad que no la verdad que no porque pienso yo que las cosas las cosas buenas son simplemente para sentirse alegre me entiendes y si de repente pues pasa situaciones difíciles uno son para aprender para aprender y seguir echándole para adelante este sombrero se lo he heredado yo a Carlos pero ahorita te lo vas a poner vos mente para que te mire fíjate que quiero mandar un saludo especial para la gente de las flores para cándido te ves como cándido casi no cándido es demasiado flow para mí si tiene mucho flow saluditos para toda la gente de las flores para la gente de Victoria Cristales para la gente de Santa Marta San Isidro la pita el ocotío la jutosa para toda la flota si fíjate que yo en lo personal igual como le dije al primo Rodrigo también muy agradecido me entiendes también por el apoyo porque todo trabajo todo uno solo no lo puede hacer me entiendes de no ser por personas como ustedes como vos como Carlos el primo Rodrigo Moisés el primo Cherán el primo Ángel todos los que de alguna manera chambiamos me entiendes y remamos para el mismo lugar posiblemente yo solo no hubiera podido pues realmente no hubiera podido no posiblemente sino que no hubiera podido yo en lo personal me siento muy agradecido con todos los que me echaron la mano me ayudaron el tiempo que yo estuve aquí y nos apoyábamos uno al otro el mal de uno era del otro y así constantemente aprendimos todos me entiendes todos aprendimos a hacer el trabajo yo lo felicito a vos bueno actualmente el equipo que está que ya se quedó trabajando porque lamentablemente ya papi chulo Mario primo Cherán primo Ángel Rodrigo todos este ya están chambiando en otro lugar me entiendes yo ya no voy a estar trabajando aquí entonces ya ellos están trabajando en otro lugar se queda Abraham Carlos en un equipo trabajando yo en lo personal lo felicito les dije no hace mucho estuvimos hablando que fui a ver los últimos trabajos que han ido totalmente solos verdad lo felicito porque el trabajo bien hecho bien hecho muy bien hecho el trabajo bien difícil no solamente es estar quebrando piedras todos los días quebramos piedras todos los días hay que sacar postes bueno nosotros de los 100% de trabajo que hacemos hay un 98% de trabajo que hay que sacar postes y una chamba perra perra entonces yo estoy muy agradecido por todo lo que ustedes han brindado han impulsado al equipo de HN y igual me siento muy feliz y contento porque el objetivo se logró que aprendieran a hacer el trabajo saben comunicarse con el cliente con los jefes en la compañía todo eso lo saben hacer entonces yo me siento muy agradecido y muy feliz porque ya tienen un paso adelante ya saben hacer algo aquí en Estados Unidos es bien importante la gente sabe que vive aquí y el que viene para aquí es como un consejo pues enfocarse en una cosa y aprenderla lo que siempre te dije desde el inicio bueno todos los miembros del equipo saben siempre se los dije desde el inicio aprendan algo profesional el día de mañana ustedes llegan y dicen bueno yo soy profesional en esto en este caso ellos son instaladores de cerca ya profesionales pueden hacer todos los tipos de cerca los manejan bien madera chelín plástico aluminio todos los pueden hacer entonces eso es un plus tanto para actualmente en el momento que están viviendo como a futuro a futuro ustedes ya en otro lugar uno no sabe la vida cómo puede cambiar y todo eso entonces a futuro ustedes pueden otro tomar otro horizonte buscar nuevas oportunidades pero ya llevan una especialización entonces yo me siento muy agradecido y contento y de alguna manera vos y a Carlos los he estado instando me entendés que se enfoquen en algo en cumplir sus metas en cumplir sus sueños en madurar personalmente espiritualmente tantas cosas que hay que mejorar verdad pero la estadía aquí yo considero que si es bueno este país es hermoso yo estoy muy agradecido muy contento por la oportunidad de estar aquí que Dios me ha dado por que caíen buenas personas buenas manos aquí me han apoyado mucho igual que como a ellos los han apoyado entonces de alguna manera yo pienso que si está hermoso este país y bonito pero para venir a hacer su casita que yo pienso que es una de las cosas más grandes que todo ser humano aspira en mi caso personal ha sido una casita digamos hacer eso y volverse a ir me entiendes de hambre no los morimos en ningún lugar el problema es que en este país de repente asolapadamente podemos decir casi uno se va conformando y haciéndose al ritmo de este país estar encerrado chambear imagínense que vida salir oscuro de trabajar oscuro irse a trabajar y venir oscuro muchas veces así es muchas personas viven esa rutina también imagínense vivir 20, 25 años es difícil esa rutina entonces si está bien venir hacer una casita lo que uno ocupa y volverse a ir para vivir compartir convivir con la familia apoyarse entre la familia allá porque la situación es dura en cualquier lugar yo entiendo el que está allá pues la ve difícil el que está acá no deja de verla difícil tal vez económicamente un poquitillo mejor después de un tiempo de la llegada porque hay un tiempo de la llegada que es difícil no se ve la luz pero ya después obviamente que económicamente hay una mejora verdad pero ya moralmente y personalmente a veces mucha gente no tiene familia están puro churute aquí entonces algo perro entonces yo eso es como lo que les digo y de mi parte ya fue digamos como el apoyo que yo pude darles hacia ustedes y ahora les toca a ustedes pero ya están listos para chapear me entiendes para el frijolar entonces yo de mi parte me despido de HN Installation ya solamente queda queda Bob fíjate Bob y Carlos quedan un torazo a morir a seguirle rumbando a seguirle rumbando y hacer las cosas bien y el día de mañana ya vamos a volver a hacer videitos juntos me entiendes ¿estís triste? no es que le voy a poner la cara de verdad estás triste me siento muy alegre y contento y que sigan me entiendes para adelante rumbándole como es ¿y cuándo vas a empezar tu canal de Youtube? gente que eso era lo que yo iba a decir tiratelo tiratelo a morir si primeramente esa es una de las ideas pero bueno como ya no va a estar bueno Marisma el día de hoy bueno te voy a empezar a ver mis videos yo igual con respecto la misma dinámica primeramente si la cerquita porque a mucha gente le encanta la cerca y es bonito es bonito porque hasta cierto punto se siente un ambiente diferente pues respira uno u otro mientras que si si está metido solo en el trabajo y en el trabajo y en el trabajo de repente el cerebro le puede llegar a colapsar mientras que con los videos aparte de que es algo para motivación para la misma gente con la que uno trabaja también es bonito poder compartirle a la gente pues lo que hoy por hoy uno está haciendo si porque la cerca bueno yo tengo muchos de los suscriptores que hay en el canal mucho mucho me escriben y me saludan muchos son cerqueros hay una gran mayoría que ha tumbado entonces yo creo que el aceite ya estuvo bueno entonces esto ha sido todo por este video una plática con el gran Abraham tenemos una plática también con el primo y con el gran Manuel así que Marimba nos vemos en un próximo video sea de pesca y aventura o del pipirí uh la la baby uh un próximo video